La República Dominicana, bueno, hoy es un día, una tarde para estar en casa, eh, con este asunto de esta especie como de una vaguada que está afectando el territorio nacional. Les damos a todos las buenas tardes desde CDN Radio. Por aquí está el colega Iván Joel Ramos, don José Luis Martínez, Marcos Sánchez. Y vámonos de inmediato con nuestra colega Yoseini Polanco, que está en el Parque Quisqueya desde temprano para que nos ponga al día con relación a lo que está ocurriendo. Ustedes saben que el partido arrancó, pero tuvimos que detenerlo en el tercer episodio y cubrir el terreno con las lonas. Pero nuestra compañera Yoseini Polanco ha estado personalmente, ella, chequeando el terreno pulgada por pulgada para saber si está en condiciones de juego. Adelante, Yoseini. Hola, Carlos, y hola a todos los chicos ahí en cabina. Gracias por, eh, verdad, a toda la gente por estar en sintonía con la voz del parámetro. Y como usted dijo, como usted dijo, ya está lloviendo, las lonas están puestas todavía, y el partido se tuvo que parar la baja de la tercera entrada, donde estaban lanzando por ahí una esquimaya por el equipo de las aulas cubañas, y Humberto Mejía por el equipo del escogido. Aparentemente, todavía no han dicho nada, pero es posible que también se suspenda los partidos de hoy porque no ha parado de llover, y eso se complicaría más las cosas porque quedan muy pocos días libres y demás. Entonces, estamos esperando ya finalmente que van a determinar los árbitros si se va a poder jugar o se van a suspender los dos partidos que estaban pautados para hoy entre las aulas y los leones del escogido. Bueno, perfecto, entonces, si la situación se van a posponer, todavía estamos en stand-by, todavía estamos en espera. Exacto, estamos en stand-by a ver lo que van a determinar los árbitros, si se va a jugar o se van a suspender los partidos porque todavía está lloviendo. No ha parado de llover todavía en Quisqueya, entonces hay que esperar a ver cómo está el terreno. Está muy feo, honestamente, pero vamos a ver qué van a determinar los árbitros, si se van a poder jugar o se van a mover para la semana que viene. Muy bien, gracias, Yoseini, por este contacto. Nosotros aquí vamos a darle un vistazo rápidamente a ver qué dicen esos grandes servicios como el Weather Channel, el Lucky Weather, bueno, tenemos un contrato con Lucky Weather en el programa para que se nos informe, antes que a todo el mundo, de las condiciones del tiempo Santo Domingo. Y si se frisa por mal tiempo, allí estoy viendo la cara a Jim Suriel también. No, también, a ver, no, claro. En ese sentido, ¿qué tú crees? Bueno, está la temperatura en 27 grados, dice nublado, entonces vamos por horas. Cada hora, según nos da el Lucky Weather, aquí en inglés viene de Acu, de preciso, algo preciso, ¿verdad? Bueno, probabilidades de lluvia en este momento 74%, muy alto. Bueno, mi hermano, pero va a ir descendiendo. Las 19 son las 7 de la noche, bajará a 40 la probabilidad de lluvia. A las 8 bajará de 40 a 34%. Ahí es mucho más alentador, te voy a decir por qué, porque el partido Toros y Gigante, que fue el único que se jugó esa jornada ese día, que estuvimos por allá, para las 8 de la noche, la probabilidad estaba en 47 y no llovió. Y no llovió. Entonces, para las 8 bajará a 34, a las 9 subirá a 37 y subirá, pero un poquito, no mucho, ya entre 8, 9, 10. Ahora, lo complicado, Charly, es que el 74, antes de las 7, puede complicar el terreno. Sí. Que de por sí está saturado. Que aunque deje de llover, quienes lo supervisan pueden entender que por toda el agua que le ha caído en los jardines, pudiera estar en una condición de que no se pueda jugar, aunque la lluvia cese de las 7 en adelante. Así que vamos a esperar, pero lo cierto es que se está haciendo un cuello de botella y con algunos partidos que se han dejado de jugar, que luego, pues, bueno, ya de hecho en el día de hoy se iba a escenificar una doble cartelera aquí. ¿Qué información tú tienes, Iván, de San Francisco? Hasta el momento, no, en el grupo de trabajo no he visto ninguna anomalía con relación a eso. Vamos también a esperar porque es de todos sabidos que en la región nordeste, pues, el clima también. Aunque, hay que decir, es importante resaltar que ustedes recuerden que hace unos 4 o 5 años, pues, al Julián Javier se le hizo un trabajo de drenaje muy eficiente. Tanto así que hubo una temporada donde no se suspendió ni un partido, no se pospuso ni un partido, pese a que llovió en algunos de ellos. Bueno, entonces, también esperar lo que pueda estar pasando en el este. Vi una fotografía del satélite esta mañana. Parece que estaremos copados por esa vaguada durante todo el fin de semana. Donde no hay posposición es en el Palacio de los Deportes. Ah, no, no. Porque esta noche se va a significar el tercer partido de la serie final del torneo de baloncesto superior del Distrito Nacional, donde Bameso logró empatar. Y esta noche, pues, vamos a ver quién se va 2-1. Hay una situación con relación a Bameso. Y es la lesión que hay con el refuerzo de Trashon Borrell, que aparentemente no va para el partido de hoy. Y Robert Glenn, el conocido en el baloncesto dominicano, pues, estará sustituyéndolo, que me imagino yo será por el partido de hoy. Y me parece una buena medida, porque ese tipo de malas pisadas, ese tipo de esguinces, ¿verdad? Por más tratamiento que te den para jugar inmediatamente un partido tan intenso, quizás, quizás, pues, la situación puede provocar algo peor. Entonces, me imagino que la estrategia de Bameso es traer a Robert Glenn para no irse, ¿verdad?, solamente con Victor Luis como refuerzo. Entonces, tratar de competir en este partido, entonces, volver con Borrell para el domingo, que será entonces el cuarto partido de la serie, en una serie que apunta, que va a ser intensa, que todavía no hay nada para nadie. Y yo creo que es mejor traer a Borrell el domingo que perderlo por querer traerlo esta noche. Bueno, tenemos al hermano Junior Matrillé. Ese príncipe, amigo mío. Ese matatán. Entre ellas. Ese matatán que nos va a dar el último parte con relación a las condiciones meteorológicas por allá, por el hogar San Francisco de Macorís, el hogar de los campeones gigantes del Cibao. Adelante, Junior. Hola, Charlie, Charlie. Tú sabes que hay cariño, Carlos. Bueno, Iván, junto a ustedes dos, me dijo José Luis que estaba... Hay otro integrante. Por aquí está Marco Sánchez también. Ah, mi amigo Marco. Sí, mi amigo. El hombre de los rankings. El hombre de los rankings. De los rankings, que tú sabes que hayan unos líos grandísimos. Siempre la gente quiere estar. Es decir, no tal que tú quieres. Entonces, no sirve el ranking. Esa es una cosa increíble de aquí. Pero haga el suyo, haga el suyo y ya. Y ahí ponga lo que usted quiera. ¿Sabe que en San Francisco, realmente nosotros hemos tenido una bendición de Dios? Porque a pesar de que la lluvia es importante, nosotros no hemos tenido durante todo el día, no hemos tenido ese problema. Digo problema porque hay juegos de béisbol. De hecho, los gigantes del Cibao, a la fecha, es el único equipo que no se le ha pospuesto un encuentro en todo el año. Y yo creo que eso tiene mucho que ver que a veces se está lloviendo, pero el drenaje está muy bueno. Y en el caso específicamente de hoy, no ha llovido. No está soleado, no estuvo soleado en la tarde. Se ha mantenido con cierta incertidumbre de que puede llover, pero no ha llovido. Entonces, ahora mismo comienza a aclarecer un poco, esclareciendo un cielo que se ve mejor. Y que nosotros entendemos que si aquí no llueve media hora antes del partido, el juego no se va a retrasar. Pero no ha caído una gota de agua, que es lo más importante. Junior, entrando entonces en lo que ha sido el equipo de los gigantes, aprovecharte antes de despedirte, vi un video que hiciste en redes sociales hablando de unas integraciones muy interesantes para el fanático de los gigantes. Y quisiera, por favor, tú replicaras eso aquí, lo compartieras con nosotros y los amigos que nos escuchan. ¿Cómo no? Muchísimas gracias, Iván. Nuestro querido Iván, compañero aquí de... Imagino que hoy no vas a venir, que hoy no te toca. No, el domingo nos vemos por allá. Pues el domingo estamos por aquí, ¿cómo no? El domingo hay una gran sorpresa aquí. Aquí se va a pedir matrimonio. Estamos organizando eso. ¿Cómo? Aquí hay un joven que decidió decir que sí. Bueno, decidió pedir el sí a una compañera. Yo espero que lo haya ensayado. No, yo espero que la joven ya que sí, porque supuestamente tienen poco tiempo. Ay, ay, ay. Aquí ya veo el dron, un espectáculo. Pero con relación a las integraciones, tú sabes que eso es parte de lo que a mí me gusta como relaciones públicas, que ese tipo de ambiente se viva aquí, en el Julián Javier, que antes aprovechando la pantalla y todo eso, sabe que el gerente, Jesús Mejía, y en las conferencias de prensa que realizamos después de los partidos con el dirigente, no importa el resultado del juego, ellos han hablado de manera, diríamos que paralela, sobre las integraciones que vamos a estar teniendo. Ya Hansel Alberto conversé esta mañana con él. Debo señalar que ya yo sabía la fecha de entrada porque converso con él constantemente. Pero para que el público lo escuche, en su propia voz, que para mí es muy importante, él confirma la fecha del día miércoles 2 de noviembre. Y voy a decir algo que yo sé que no es público, pero tampoco es nada malo. Y es que él dijo, bueno, qué raro, Hansel, que no vas a debutar el domingo. Conociendo yo a Hansel, yo me lo encontré extraño, que dijera miércoles 2. Es un fanático de este equipo, ese joven. Y él dice, lo que pasa a la materia es que no vi, ese juego no lo vi cuando me enviaron al calendario. Le di para allá, ya había dicho el 2, entonces ya cuando me di cuenta, pero era el domingo, Hansel no, yo sé que no iba a esperar tanto. Aún así, Hansel para el miércoles, Iván Castillo, que está practicando hace un rato, estará en el roster el lunes. Cuando uno ve un jugador de esa categoría, igual que Eric Filia, que también entrará el lunes al roster, uno sabe que lo más probable es que ellos, el primer día de estar en el roster, estén en la alineación. Es casi seguro que ellos van a tener esa bendición, porque es lo que hemos visto por costumbre en los jugadores estelares, como son ellos, los dos son dos estelares. Y yo creo que van a caer como anillo al dedo, porque nunca sobra el material, y eso lo hemos visto en los últimos dos años. Aquí hay una, hemos tenido buena profundidad. Con relación a Luis Liberato, coincidí con él en el vuelo de regreso el martes, cuando venía de Estados Unidos, y él me dijo que tenía intención de estar aquí en tres semanas, pero después de un trabajo que hicimos ahí, con un retraso que tuvo el avión, y no dio tiempo a hablar un rato, él entiende que entonces en una semana está aquí, y que en diez días puede estar debutando. Eso es algo extraoficial, porque no se lo ha comunicado a lo mejor al equipo, pero fue algo que conversamos, y que a mí me gustaría que sea cierto, porque Liberato le da, redondea completamente este equipo. Bueno, Junior, te agradecemos como siempre, todos estos minutos, para ponernos al día de lo que está pasando por allá, y esperamos que se desarrolle todo normal esta noche allá en el... Y que le digan que sí al joven el domingo. Ah, no, claro que sí. Yo tengo dos reuniones, y mañana tengo otra, o sea, tú te imaginas, yo, bueno, salí esa joven. Yo no me imagino. ¿Y qué rayos cuando entran? Sí, Siri, ¿cuándo llegan? Antes de que termine el partido, de que comience el partido, yo solo comunico para que ustedes, porque van a estar en tiempo, el programa está a las siete, entonces le voy a avisar a Iván. Ok, ok. Comenzó a llover. Para que ustedes tengan la información, voy a estar pendiente de eso. Siri se sometió a una cirugía, algo menor, pero que era necesario, y que descanse por lo menos 10, 12 días, y de acuerdo a la fecha, que él había dicho, de que llegó el día 15 aquí, que viene el primer juego, estamos hablando de que por ahí, por el 14, 15 de noviembre, él estaría listo. Yo entiendo que antes, su cirugía no es algo, salió todo bien, y no es algo tan complicado, yo creo que si no se complica eso, él estaría antes, yo no creo que se iría aguante, 15 días más. Bueno, muchas gracias, Junior Matrillé, nuestro gran amigo, director de comunicaciones, comentarista de la cadena, también de la cadena, de los gigantes del CIVA, por todas, estas informaciones, de primera mano, que nos actualizan, con relación al equipo, de los gigantes, Araujo, ¿cómo estás Araujo? Todo muy bien, Carlos Arturo, ahí escuchando, el panorama, de los juegos, de la liga invernal dominicana, para el día de hoy, y nada de esperar, que la lluvia, no complique mucho más, el calendario, por eso, siempre cuando se pide, que se juegue el idón, todos los días, tiene este pero, o sea, es muy complicado, reprogramar partidos, porque es que, imagínate tú, no hay un hueco, donde meter las posiciones, exacto, si se cancela un partido, hay las estrellas, pero entonces, hay uno de los dos, que juega, en lo que hoy es el día libre, donde tú reprogramas, ese partido, esa es una complicación, exactamente, yo quería agregar algo, de Hansel Alberto, es el único torpero, en el idón, que ha ganado dos títulos, bateo, y sin él, quizás, el mejor bate, que ha pisado un campo corto, en la pelota dominicana, cuidado, cuidado, yo creo que él es un caballete, pero, tú te arriesgas bastante, Miguel Tejada dio 57 honrones, sentadas las etapas, en esta liga, Hansel batea como 3-16 por vida, está bien, y los honrones, pero la guagua, los 57 de la guagua, yo quiero creer, que tú tenías a la guagua, tú tenías a la guagua, como en otro, como en otro, en otro nivel, en otro nivel, tú tenías a la guagua,